El Departamento de Agua Potable del GAT Municipal de Gatamayo se encuentra trabajando en la apertura del Pozo 9 Sector Buenos Aires, al cual desde el año 2012 no se le ha dado mantenimiento. Con este trabajo se dotará de mejor manera el servicio de agua potable en el cantón. Y ahora ya queremos tenerlo listo para operar porque estamos al momento trabajando con dos pozos de agua subterránea que estamos de aquí llevando a la cruz a través del sistema de bombeo y de ahí estamos mejorando la dotación del agua a la ciudad de Catamayo. Vamos a darle un mantenimiento a las bombas, a lo que es la tubería de impulsión en la succión. En este mismo contexto el ingeniero Duval Jumbo, titular de la dependencia, nos comenta que cuenta con material necesario y máximo 15 días culminará con los trabajos. Ya tenemos el material listo, tenemos ya la mano de obra ya lista para operar. El día de mañana ya estaremos aquí nuevamente ya avanzando con más rapidez, con más fuerza. Y recuerde que sus contribuciones son retribuidas en obras. Gracias por confiar en nosotros. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023.